Alejandro hay posibilidad de legalizarme por medio de empleo mi empleador aprueba que indica indique que cubre todos los gastos y así tiene que ser Alejandro un empleador que quiere pedir a un empleado a una persona que trabaja para él o para ella tiene que cubrir los gastos de inmigración y de abogado para hacer una certificación laboral pero Alejandro no me dice cuánto tiempo tiene en Estados Unidos si está en alguna calidad de visa temporal si tiene DACA si tiene TPS si tiene una visa H si tiene una visa de trabajo o de inversión entonces ha estado legal todo el tiempo si usted cayó en periodo de ilegalidad y lleva más de un año seis meses de ilegal en el país si su jefe lo pide tiene que salir a su país de origen y el cónsul hace cuentas y dice a usted entró ilegal o usted entró legal pero ya venció y hubo laguna de legalidad en todo el tiempo que lleva en Estados Unidos le va a castigar y puede ser castigado hasta 10 años fuera entonces si su jefe lo puede pedir su jefe debe pagar para emigrarlo y su jefe quizás sea elegible para emigrarlo pero aquí no es si su jefe lo quiere emigrar o no es asesorarse a Alejandro para ver si usted es elegible o va a tener problemas al final a mí me gusta ver todos los casos de inmigración no como empiezan sino con visión de túnel cómo van a terminar cuando la persona vaya a su cita final va a tener problemas por alguna cosa en el pasado presencia ilegal entonces para qué tomar su dinero y darle ilusiones falsas mejor no ingresar nada entonces de nuevo asesoramiento de dos abogados de inmigración vámonos con la siguiente pregunta gracias 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 por ver el video.